¿Qué es la exhibición multisensorial? Y de entrenamiento de Most Wanted Group Pues que me haya aceptado esta llamada para que nos cuente de qué estamos hablando De la experiencia de Van Gogha Live Hola Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Joaquín, yo también te aprecio mucho a ti, qué bonita presentación Y qué bonito va a ser ver a toda tu audiencia en Van Gogha Live Que ya abrimos ayer, como bien dices Sí, que está ahí en el Monumento a la Madre, ¿no? ¿Por ahí? Sí, estamos exactamente en la explanada del Monumento a la Madre y su gesto y reforma Ah, pues bueno, estupendo lugar Y cuéntame, ¿qué es lo maravilloso de esta exposición? Mira, es una exposición multisensorial Desde que tú llegas a la exposición puedes entrar por la historia de la vida del pintor La cuenta de forma convencional con cuadros donde habla de las obras más relevantes De la década donde Van Gogh fue mucho más productivo Luego hay una réplica de la habitación de Arles Donde todo mundo puede tomarse una foto Para después entrar a una gran galería de 1500 metros cuadrados por 10 metros de alto Donde son pantallas en el suelo, en las paredes Y proyecta más de 3000 imágenes con las obras más relevantes de Van Gogh Además de un repertorio acústico de los grandes compositores como Brahms, Vivaldi, Mozart ¿Cómo crees? En un recorrido de 40 minutos Pues esto me parece que es el nochecedor, ¿no? Sí, esa es ahora lo que es la tendencia para consumir el arte, pero de forma entretenida Y entretenida yo diría que incluso más cercano, ¿no? Es como si te metieras a las obras de él Y además como hay aromas que te remontan a Francia de 1880 y a Países Bajos Es como sentir la inspiración de Van Gogh en carne viva Y es perfecta para familias, para adultos mayores, para niños Es un momento perfecto de convivencia familiar, Joaquín Y me parece a mí que sobre todo para las niñas y los niños Puede ser la llave que abra la puerta Que permanece cerrada a veces toda la vida Del arte y en este caso de la pintura Y de los grandes genios de la pintura Es completamente cierto lo que dices Y sabes que es lo más bonito Que despiertas ese interés del que habla En que la gente y las nuevas generaciones de niños y también de jóvenes Puedan tener interés en la música, en las bellas artes En ser compositores, en la danza En la pintura de... Pues propiamente como alguien como Van Gogh, ¿no? Que inspira cada día a los que estamos ahí Y a los que podemos verlo así tan de cerca Dime, ¿cómo se les ocurrió esto? ¿De dónde lo trajeron? ¿Quién lo ideó? Esto lo ideó Grand Exhibitions Que es una empresa con la que me asocié Hace un año, el 19 de febrero exactamente Empecé las conversaciones con ellos en 2019 Y logramos traerlo a México Como una de las ciudades más importantes para ellos Que ellos llevaban buscando ya hace tiempo Y no habían encontrado la persona indicada para traerlo Con lo cual me siento muy honrado Ese fuiste tú Ese fui yo Y me siento muy honrado Porque se ha presentado en 60 ciudades del mundo Y no habían encontrado un... Digamos que un aliado estratégico para este país Y pues de verdaderamente es un honor Un honor por aquí Dime, ¿de qué hora está abierta la exposición? De 10 de la mañana a 7 de la noche Todos los días, de lunes a lunes Y tenemos visitas guiadas para escuelas Y para la alcaldía Cuauhtémoc que nos abrió las puertas Ahí de su espacio De forma gratuita todas las mañanas De 9 a 10 Entonces también damos inclusión a niños A colegios, a escuelas Y pues a grupos vulnerables Los hechos están muy bien Y los que trabajamos, ¿cómo podemos hacer? Los que trabajamos podemos ir los fines de semana Vamos a estar 4 meses Hasta el 31 de mayo por ahora Pero realmente hay un mail de grupos Que es grupos.pango.mwg.mx Donde puedes coordinar grupos con tu empresa Con tus amigos en horarios Ya que el museo está cerrado Por las noches, fines de semana Los miércoles de museos O sea que hay formas de llegar O sea que... Y la gente que no tenga así ¿Puede llegar y formarse y entrar o no? Ahorita estamos con los boletos agotados Hasta el mes de marzo Entonces de aquí al 29 de febrero No hay nada Hay que buscar en superboletos.com La forma de comprar para marzo O ahí está aquí ya en el Monumento a la Madre Sí Bueno pues Te felicito por este gran proyecto Sí tengo referentes De que es algo extraordinario Que es algo único Y que la gente sale No sale igual que como entra pues No salen en paz Salen más enamorados Salen más románticos Bueno ayer tuvimos una propuesta De matrimonio ¿Ah sí? O sea es algo precioso Tienes que vivirlo No pues ahí me voy a organizar A ver Me va a encantar recibirte Pues gracias Bernardo Entonces Esta Van Gogha Live Está en el Monumento a la Madre En la Esplanada En la Esplanada Y pues hay que ir a buscar los boletos ¿No? Claro que sí Pues como dicen Como dicen todos en México Hasta aquí mi reporte Pues muchas gracias Bernardo Que estés muy bien Un abrazo Gracias Gracias por el espacio Al contrario Felicidades por haber traído esta Exposición extraordinaria ¿Sí? Muchas gracias Muchas gracias Al contrario Gracias Gracias que estés muy bien Bernardo Noval La verdad es que Es una experiencia Única ¿Sí? Yo había leído Vi un video Pero yo quiero ir Yo quiero ir Noval 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 Noval